El ser humano salió de las manos de Dios Cuando el ser humano salió de las manos de Dios, allá en la creación, Génesis 1 nos presenta la siguiente historia. Todo era perfecto. Tanto así que en el sexto día, Dios mira todo lo que había creado y el último versículo del capítulo 1 de Génesis dice Y vio Dios que todo era bueno. Dios para para hacer una autoevaluación del trabajo que le ha realizado. Cuán bueno es parar en nuestra vida para poder evaluar cómo van nuestras relaciones, nuestro trabajo, aquello que hacemos en la vida. Si Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo diariamente, semanalmente, mensualmente? Cuán bueno, cuán bueno es aquello que estamos haciendo, que podemos cambiar. Ahora, cuando salió de las manos de Dios era perfecto. Cuando el ser humano era creado, no tenía en sí ningún problema a enfrentar. Primero, ellos tenían la sabiduría perfecta que venía de Dios y es que surgía algún inconveniente y ellos podían solucionarlo inmediatamente. Segundo, porque ellos no tenían naturaleza pecaminosa. En su corazón no había egoísmo, no había odio, no había envidia, no había resentimiento, no había absolutamente nada. Entonces, cuando el carácter es perfecto, los problemas se evitan. Tú sabes que gran parte de nuestros problemas en la vida tienen que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo. Las peleas familiares, sabes, tienen que ver con quién cede, quién no cede, con la autocomplacencia, con el uno ser feliz y que importe el otro. En fin, podemos abordar esto de muchas maneras. Ahora, toda esa armonía perfecta que había entre el ser humano, incluso el ser humano, con la naturaleza y con su creador, se quebró, se rompió. ¿En qué momento? Cuando el pecado entró. Lo que viene el pecado a hacer es quebrar relaciones. Se quebró nuestra relación con Dios, se quebró nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Los animales que estaban sujetos bajo el dominio del ser humano, ahora comenzaron a rebelarse contra el ser humano. Se quebró la relación entre pareja, entre seres humanos, entre Adán y Eva. Ya al comienzo, después de la entrada del pecado, lo primero que hubo es que empezaron a culparse. Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer. O sea, ahí es la culpable. Ya no asume más que él cedió voluntariamente, él comió el fruto, sino comienza a culpar a otro. Ahora, qué interesante. Cuando esto se quiebra, Dios viene para poder restaurar nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo también. Antes de esto, no habían problemas. Tanto así que, en Génesis capítulo 3, encontramos que el trabajo que era placentero, se volvió un problema después. ¿En qué sentido un problema? El trabajo continuaba siendo bendición, pero ahora con dolor. Espinos y cardos comenzaron a producir después del pecado. Con el sudor de tu frente comerás el pan del día. Está hablando del agotamiento, del cansancio, está hablando del sacrificio, el sufrimiento que hay que hacer para lograr la tierra. Antes se hacía el sacrificio, pero las condiciones eran perfectas. Después del pecado, las condiciones no eran más las mismas. A la mujer le dice, con dolor darás a luz a tu hijo. Quiere decir que dentro del plan de Dios, incluso la procreación, que obviamente estaba desde antes de la entrada del pecado, era que el ser humano pueda nacer y la madre no pueda tener dolor alguno. Que eso pueda causar placer en lugar de causar dolor. Bueno, todo esto vino por consecuencia del pecado. Y comenzaron los problemas. Surgieron justamente desde el momento que nuestra relación se quebró con Dios. A partir de allí, Cristo vino para poder restaurarnos, para darnos una vez más la posibilidad, la oportunidad, la esperanza de poder tener vida eterna, de poder recomenzar, de ser restaurados. Pero aún así cargamos las consecuencias del pecado hasta que Cristo regrese por segunda vez y después de mil años pueda colocar punto final a la historia, a la historia del pecado, destruyendo completamente. Ahora, mientras Jesús no regrese por segunda vez, todo ser humano que nace en este planeta ya nace para enfrentar dolores, luchas y problemas. Todos los seres humanos. No existe un ser humano sobre la tierra que diga, oh, para mí todo es perfecto. Tú puedes tener días aparentemente perfectos, meses aparentemente perfectos, pero no una vida perfecta. Y cuando hablamos de perfección, estamos hablando de las condiciones externas. Porque si hablamos de la condición humana, el ser humano viene imperfecto, nace imperfecto, es pecador, su naturaleza, es pecaminos. Pero estamos hablando de las condiciones externas. Puede ser que en la semana hayan días de alegrías, hayan días de lucha, hayan días de dolor, hayan días de tristeza, hayan días de problemas. Algunos cargan problemas que ya se ven aplastados por ellos y están cargando por muchos años. Perdieron el sentido de vivir, se sienten amarrados, estancados, se sienten encarcelados por problemas que cargan sobre sus hombros, sobre su vida, sobre su mente. Entonces los problemas se volvieron en la experiencia humana un asunto inevitable. O sea, no hay manera de que el ser humano hoy pueda evadir los problemas. No hay manera de que el ser humano hoy pueda decir, bueno, yo tengo una vida sin problemas. No, tiene problemas desde el momento que nacemos, todos en sí enfrentamos problemas. Desde el bebé recién nacido, enfrenta el problema. El bebé que nace para, ya desde el momento que nace, viene a sentir aquel choque tremendo después de haber estado seguro allí en el vientre materno. Ahora se expone a la luz, al frío y a tantas otras condiciones. La madre que da luz, ahora lo da con tanto dolor. Y algunas bajo complicaciones muy serias. Y ambos tienen que estar bajo el mismo cuidado médico. Ahora, todos los seres humanos vamos a enfrentar diversos problemas. Enfrentamos, obviamente, muchos de esos problemas en la vida. A veces son provocados. Somos nosotros responsables, porque en la vida nos damos cuenta, si no hubiese dicho esta palabra, si no hubiese actuado así, si hubiese pensado de manera diferente, si hubiese hecho las cosas diferentes, hubiese evitado este problema. ¿Te ha pasado eso? Porque gran parte de nuestros problemas en sí son provocados. Sin embargo, vendrán otros problemas sin que los busquemos. Inevitables. Entonces, más todo problema que viene a la vida, ¿qué cosa va a necesitar? Soluciones. Entonces, tenemos que tener la certeza de algo. Problemas van a venir. El asunto es, ¿qué soluciones voy a dar? Sufre el pobre, sufre el rico, sufre el adinerado, sufre el culto, sufre aquel que nunca fue a la escuela, sufre el analfabeto, sufrimos todos, todos. No importa la raza, color, cultura, religión. No, es que yo tengo fe en Dios y la fe me evita el sufrimiento. No, eso no es verdad. La fe no te evita el sufrimiento en la vida. La fe te ayuda a enfrentar de una manera distinta, de una manera diferente. Te da una nueva visión, te da fortaleza, pero no te evita. Ahora, Dios nunca prometió que seremos inmunes a los problemas. Nunca. Él nos prometió su compañía, que es totalmente diferente. Ahora, el asunto es, ¿cómo soluciona los problemas? El asunto es, ¿a dónde vas para solucionar los problemas? Ese es el asunto. Porque hay personas que ante el primer problema intentan anestesiar el problema, huir del problema, no enfrentarlo. O adormecer su dolor ante el problema. ¿Cómo? En el lugar equivocado. Allí viene como aparente solución, cigarrillo para hacerte olvidar, alcohol para hacerte reír. Ahí vienen sustancias para poder adormecerte. Y el ser humano busca refugios. Detrás de cada persona que entró algún vicio en la vida, hay algún problema no resuelto. Algún problema que carga por años. Algún problema que es una herida abierta, que alguien le abrió en la infancia, en la vida. Pero detrás de cada vicio hay un problema no resuelto. Y el mayor problema del problema, ¿cuál es? Es que intenta encontrar solución donde no la hay. Es el mayor problema. Entonces, el ser humano, gran parte de su vida, va a tratar de resolver los problemas. Ahora, en la vida hay una sucesión de problemas y una constante búsqueda para poder resolver, solucionar sus problemas. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, en este programa vamos a hablar de dos cosas importantísimas para poder enfrentar los problemas. Fíjate lo que dice el libro de Mateo o Juan, capítulo 16, versículo 33. Aquí encuentro una realidad y una promesa. Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Esa es la promesa. Muy bien, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la realidad. Pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Otra vez una promesa. Encuentro promesa, problema, promesa. O mejor, promesa, problema, solución. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Paz. Cuando una persona enfrenta los problemas con calma, serenidad, porque tiene un corazón en paz, ya no importa más el tamaño del problema externo o interno. Tiene paz porque justamente la paz no se trata de las condiciones en las cuales vive. El mundo da un tipo de hay paz cuando no hay guerra. Puede ser que haya paz cuando no hay guerra, pero dentro de ti hay un conflicto. Entonces, no tienes paz. La paz que el mundo ofrece está basada en condiciones, en circunstancias. La paz que ofrece Dios es a pesar de, en medio de los problemas, tú tendrás paz. Pero hay algo que tienes que saber. En el mundo vas a sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Pero ahí viene la solución. No temas. ¿Y por qué no temas? Porque yo vencí al mundo. Jesús se convierte en nuestro ejemplo no solamente en dependencia, sino también en resistencia, en perseverancia, y en la manera como enfrentamos los problemas. Para ello necesitamos dos cosas. Fe y actitud. Hay personas que dicen tener fe, pero no tienen actitud. Hay personas que tienen actitud, pero no tienen fe. Fe y actitud. Ahora, siempre me cuestioné, muchas veces en la vida, ¿por qué es que Dios permitió que justamente llegasen los problemas después de la entrada del pecado? Y aquí hay una razón. Una razón simple y necesaria. Fíjate, vamos a leer aquí un texto que nos va a ayudar a comprender mejor. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice así. Así dice el excelso y sublime, está hablando de Dios, aquel que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Dios, wow, es una promesa extraordinaria. Yo tengo un Dios trascendente que trasciende mi realidad, el universo, un Dios omnipotente, pero también un Dios cercano, emanente, aquel que está cerca, muy próximo. El asunto es aquel que mora en las alturas de la santidad, donde también mora con el contrito y humilde de espíritu, y aquí dice, para reanimar al espíritu de los humildes y edificar el corazón de los contritos. Dos condiciones. Número uno, humildad. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa en la vida nos mantiene humildes? No son los grandes milagros, las grandes bendiciones. Hay un problema cuando nosotros no sabemos administrar las bendiciones de Dios. Tenemos mucha salud y comenzamos a creer que podemos comer lo que queramos y ser lo que queremos. Tenemos buena prosperidad laboral y nos creemos ya dueños del mundo. O sea, tenemos buena prosperidad económica y comenzamos allí a sentir que tenemos poder. ¿En qué momento el ser humano reconoce que nada de lo que tiene realmente le hace superior o más importante que los demás? Momento que se quiebra. El momento cuando él ve que tiene tanto dinero, pero no puede resolver un problema simple. Porque el dinero no puede resolver todos los problemas. Te puede dar comodidad, pero no te da paz. No te da. Te puede dar mucho lujo, pero no te da esperanza. ¿Quién puede comprar un poco de esperanza con dinero? Hay tanta gente que puede tener tanto dinero, tanto dinero, pero ellos preferirían un momento de paz. Ahora, ¿qué cosa es aquello que nos mantiene realmente en nuestro lugar para poder reconocer nuestra condición? Justamente son las dificultades en el camino. Todo está bien, todo está de maravilla. Te olvidaste de Dios. Llega un cáncer a tu vida. Y tú comienzas el tratamiento y no mejoras. Y ahí, ¿qué cosa recuerdas? Que eres un simple humano. Que la muerte está a las puertas. Que puedes morir en cualquier momento. Que el sufrimiento nos doblega, nos quiebra. Y es allí donde el ser humano busca desesperadamente una solución. Y cuando no lo encuentra, ni en el dinero, ni en el poder, a donde busca Dios. Yo no te estoy diciendo que Dios es el que manda el dolor. Porque todo el dolor es resultado, es consecuencia del pecado. Más puede ser un instrumento para ser humildes y para tener el corazón contrito. Puede. A veces la mayor bendición que Dios nos da no es sanarnos de una enfermedad. Es justamente permitir que la enfermedad toque nuestra vida. Porque la enfermedad que nos enseña a depender de él. A veces en eso consiste el mayor milagro. No en una respuesta de Dios. Sino justamente en el problema que se constituye en el instrumento para aproximarnos de él. Ahora, a mí me llama la atención. En la Biblia, yo encuentro la historia de un hombre que pasó por mucho sufrimiento. Y obviamente, quien sufrió más en esta tierra es Jesucristo. Cuando alguien dice, ah, Señor, ¿por qué yo no merezco? Yo digo, quien no merecía sufrir a Jesucristo y él sufrió. Ah, Señor, pero yo soy bueno. No, no eres bueno. El hombre más bueno que alguna vez existió en la tierra fue Jesús y él sufrió. Entonces, deja de cuestionarte diciendo, ¿por qué si soy bueno? ¿Por qué si hago las cosas correctas? Job era justo, apartado del mal y temeroso de Dios y sufrió. Jesús era perfecto, santo y justo y él sufrió. O sea, es inevitable mientras estemos en este mundo de pecado. Otro hombre en la Biblia que sufrió incluso por causa del Evangelio fue Pablo. Pero a mí me encanta que en Pablo yo veo fe y actitud. El hombre era inquebrantable. Eso no significa que no sentía dolor. Eso no significa que los golpes que recibía no le dolían. Pero tenía una fe tante en Dios y una actitud tremenda que él ha avanzado a pesar de él. Y uno de los textos que el creyente puede conocer de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13 dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Filipenses 4, 13. Nosotros hemos leído este texto entre líneas colocando nuestros deseos. ¿Por qué? Nosotros soñamos con algo, tenemos un sueño y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, puedes motivar con esto. Más, eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Ah, yo me quiero casar, dicen algunos. Todo lo puedo en Cristo, así que me voy a casar porque todo lo puede en Él. Quiero tener un carro, todo lo puedo en Cristo, voy a tener un carro porque todo lo puedo en Cristo. De eso no está hablando Pablo. Cuando nosotros leemos textos o unos versos más atrás del capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Mira, Filipenses 4, 11. Dice, no lo digo porque tenga necesidad, pues yo aprendí a estar contento con cualquier situación, actitud. ¿Correcto? Yo aprendí, dice Pablo, a estar contento. Bueno, versículo 12. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto se coloca Filipenses 4, 13? No en que la vida me va de maravilla y tengo, voy a alcanzar todo. Todo eso está bien. Vas a alcanzar lo que te propones con esfuerzo, disciplina, mucho trabajo y confianza en Dios. Yo sí, pero Pablo lo coloca en un contexto de, primero, yo aprendí. He aprendido que la vida no es fácil. Hay dolor, hay hambre. En la vida voy a enfrentar dificultades, sí. Pero quien me da la fortaleza es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él me da la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema. Entonces, mis espaldas pueden estar sangrando por azotes, pero yo voy a estar cantando actitud y fe. Dos cosas que van de la mano para poder enfrentar cualquier problema en la vida. Y cuando nosotros retrocedemos un poquito más aún, versículo 6, ¿qué cosa dice? Del mismo capítulo, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Qué cosa me está diciendo Pablo? Si tú quieres realmente aprender a no quejarte en la vida, número uno, aprende, actitud, aprende a estar contento. No importa la situación, cualquiera fuera la situación. Siempre una palabra y actitud de Dios, Señor. Gracias porque aunque no lo entiendo, tú estás al control de todo. Número dos, tú tienes que tener una actitud de oración. No solamente ores para pedir. Ora porque quieres tener una relación con Dios. Entonces, gratitud, contentamiento, oración. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Cuando nosotros tenemos actitud, fe, gratitud, contentamiento, te aseguro que vendrán los problemas que quieran en la vida. Mas tú tendrás la suficiente fortaleza, porque ahora sí se repite el texto. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuento una historia que una fábrica textil se colocó un aviso. Y ahí decía, si sus hilos se enredan, llame al jefe. Un día el jefe se acercó a una de las operarias que estaba allí sufriendo. Y le dijo, me parece que tú has tenido algún problema con los hilos, pero has intentado arreglarlos por tu cuenta. ¿Por qué no me avisaste? Así que la operaria responde y le dice, ah jefe, es que yo pensé que haciendo lo mejor se solucionaría. Así que yo intenté arreglarlo de mi modo, hice lo mejor. Y la respuesta del jefe fue, mire, lo mejor que usted puede hacer es llamarme para pedir ayuda. Qué tremenda respuesta. Y no te parece que este tiene que ser el secreto para resolver cuando nuestros hilos se enredan en la vida. Cuando te encuentres enredado, lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios. Busca ayuda divina. Y la promesa de Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, habrá algo imposible para Dios. No dudes, no intente resolver todo con tu sabiduría. No intente resolver todas las cosas sin oración, sin fe. Hay personas que tienen buena actitud, pero les falta confianza, les falta fe. ¿Y cuáles son los problemas que a menudo enfrentamos en la vida? Pueden ser diversos, pero todos ellos se agrupan. O son problemas de convivencia, que tienen que haber problemas familiares, relaciones, trabajo. Todos esos problemas de relaciones, de convivencia, problemas económicos, problemas de salud. La mayoría está siempre detrás de esos problemas y problemas emocionales. Ahora hay gente que tiene problemas en un trabajo, se va cambiando de trabajo en trabajo. Yo quiero decirte una cosa, no existe lugar perfecto en esta tierra. Porque al lugar donde vayas vas a encontrar personas imperfectas y tú eres imperfecto. Así que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer cuando siempre hay problemas de relaciones, ya sea con la familia, con los hijos, con la esposa, con los vecinos, en el trabajo, primero hay que preguntarnos, ¿no será que yo estoy contribuyendo para este problema? ¿No será que yo no estoy viendo qué problema soy yo en lugar del ambiente al cual siempre estoy culpando? Y una de las cosas que nosotros podemos pedir a Dios para que se puedan solucionar problemas de relaciones no es primero pedir que el otro cambie, es pedir, Señor, cámbiame a mí. Porque incluso Dios permite que en la vida podamos enfrentar problemas de relacionamientos para pulir nuestro carácter. Necesitas más paciencia, necesitas entender, comprender mejor a las personas. Personas complicadas en la vida nos traen lecciones importantes y nos ayudan a crecer. Entonces, una de las cosas que tenemos que pedir para mejorar nuestras relaciones, primero el Señor cambia de mí, ¿qué cosa es lo que yo debo cambiar en esta relación complicada? Hay gente obviamente que tiene su matrimonio desmoronándose, su hogar hecho pedazos, y siempre están culpando, el otro es el culpable, el otro es el culpable. ¿No será que yo soy egoísta esperando que el otro cambie para yo cambiar? Entonces, ¿qué debo pedir a Dios? Primero, sabiduría para identificar cuál es la raíz del problema. Número dos, que Él me pueda cambiar mi carácter. Cambio de carácter y sabiduría divina. Y es impresionante que esta solución Dios nos dejó en su palabra. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así, Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da todos generosamente, sin reprochar, le será dada. Pide a Dios sabiduría. Señor, no están bien mis relaciones, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con mi esposa, ni con los del trabajo. Hay una cosa allí que no está bien. Dame sabiduría. Cambia mi carácter. Y aquí, en el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20, da incluso otro secreto, otra solución para nuestros problemas familiares o de relaciones. Dice así el versículo 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Interesante, ¿no? Hoy las personas, todos queremos hablar, todos queremos ser escuchados, pero nadie quiere escuchar. Nuestros conflictos familiares, nuestros conflictos de relaciones, a veces porque no aprendemos a escuchar bien. ¿Tú ya viste hoy tanta gente amargada que nadie les escucha en su casa y se van a desahogar allá en las redes sociales? Esa gente que está comentando a todo el mundo, y qué bueno que comentar algo bonito, que está encontrando siempre fallas y problemas y para criticando. Es gente que nadie le escucha en su casa. Entonces, como nadie le escucha, necesita un lugar donde ser escuchado. ¿Y dónde cree que es escuchado? Ahí comienza a escribir de todos los demás, y allí comienza a criticar y a hablar. Porque, claro, una máquina no le va a responder. Y a veces la gente alimenta todavía eso y dice, ah, y sigue, sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque parece que es el único lugar donde lo escuchan. Problema serio, interno, que hay tanta gente que hoy tiene, tiene. Yo creo que estoy diciendo que tú no puedas comentar, pero si no tienes un comentario positivo que dar, no tiene necesidad de poder denigrar, condenar, juzgar. No. Porque si tú quieres hablar, habla con tu familia, habla con un amigo, habla con un psicólogo. Pero, ¿por qué tienes que andar regando veneno por todo lado? Eso significa que tú tienes un problema serio. ¿Correcto? Hay tanta gente así. Ahora, otro tipo de problemas. Entonces, el primer problema es de relaciones, con la familia, con los amigos, ambiente laboral. Pide sabiduría y un cambio de carácter. Pero también hay problemas de salud. ¿Verdad? Así como hay problemas familiares, que cada vez son más frecuentes las separaciones familiares, que de paso es un llamado para que la familia pueda buscar más a Dios, porque Él es la fuente que nos mantendrá unidos siempre. También hay problemas de salud. Y para el problema de salud, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos la instrucción de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, en la Biblia nosotros encontramos consejos y principios para cuidar la salud. Inclusive conocemos que Dios nos ha dejado ocho remedios naturales. Ocho. Si es que nosotros bebiésemos más agua, si es que nosotros descansásemos bien por las noches, si es que nosotros hiciéramos ejercicio, fuésemos temperantes, respiramos aire puro, tomáramos luz solar, tuviésemos confianza en Dios. O sea, si es que nosotros practicáramos esas cosas, ¿cuántas recetas y cuántas consultas médicas evitaríamos? Ahora quiero decirte que no existe salud completa sin esperanza y sin fe. Hay tantos enfermos del alma, cuando hablo del alma estoy hablando completo del área interna, las emociones, tanta gente que está envuelta en culpa, odio, resentimiento, tanta gente con problema mental, soledad, depresión, ansiedad, crisis. Otros se enfrentan problemas de escasez, falta de dinero, falta de trabajo. ¿Qué pedir a Dios sabiduría para administrar lo poco que tenemos? Lo poco. Y recuerda las promesas de Dios, Dios nunca te va a abandonar. Salmos 37, 25. Dice David, joven fui y envejecí, pero hasta ahora no conozco un justo desamparado, ni su descendencia, que me diga pan. Pero tú sabes cuál es el mayor problema que todos los seres humanos hoy enfrentan. Problema espiritual. Porque las personas a menudo van al médico para resolver un problema físico, un problema mental. Pero ¿a dónde corres cuando tienes un vacío existencial? Entonces Satanás ha intentado colocar soluciones que no son soluciones, sino se convierten en mayores problemas. Mundanalidad, distracción, deseos. Intenta alimentar tu cabeza con todo, menos con la palabra de Dios. Entonces no hay fortaleza, no hay esperanza, no hay nada. Sabes, hay una promesa que a mí me acompañó durante toda mi existencia. Desde el momento que yo descubrí esta promesa, tengo tanta tranquilidad. Salmos capítulo 37, versículo 4 y versículo 5. Para mí es un resumen de qué significa tener salud completa y salud espiritual. El texto bíblico dice así. Deleítate en el Señor y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Estás entendiendo? Aprende a disfrutar en la presencia de Dios. Él conoce todas tus preocupaciones, tus cargas, tus problemas, tus deseos. Aprende a deleitarte. No vayas a la presencia de Dios solamente con una lista de pedidos. Señor, quiero, quiero, quiero. No. Anda porque dile, Señor, yo quiero disfrutar de tu presencia. Yo quiero estar, yo he venido aquí porque yo quiero estar contigo. Cuando tú aprendas a deleitarte en Dios, tus vacíos, tus carencias, tus necesidades van a ser enfrentados de otra manera. Si Dios llenará tus vacíos, Dios suplirá tus carencias, Dios te sustentará. Dios te dará la actitud correcta y la confianza. Por eso el texto siguiente dice, confía en Él y Él hará. Dios es tan respetuoso que no va a actuar a menos que tú no le permitas. Él es todopoderoso. A veces los seres humanos sufrimos de manera innecesaria porque teniendo la solución en Dios, intentamos solucionar con nuestras propias manos. ¿Cómo acabamos? Agotados, derrotados, cansados, desgastados, arruinados. Cuando la solución está ahí, déjame a mí ser Dios. Es lo que Dios dice. Déjame que yo actúe. Entrega tu vida. El problema es que tú has aprendido solamente a entregar problemas a Dios. Señor, te han entregado un problema y un problema. ¿Y tu vida? ¿Tu vida no? Entonces, mientras tengas una vida lejos de Dios, los problemas van a continuar porque gran parte de tus problemas van a ser resultado de tus decisiones. Por eso un consejo impresionante está en Proverbios, mira. Proverbios capítulo 3, versículo 5, hasta el versículo 8. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Simple, práctico. Pero aquí está la respuesta. Para nuestros mayores problemas en la vida. Nuestros problemas a menudo vienen por falta de sabiduría, por tomar malas decisiones, por falta de administración, porque no tenemos un buen carácter. O sea, porque no tenemos una relación sana con Dios y con nuestros semejantes. Hoy tú puedes dejar no solo tus cargas, sino tu vida en las manos de Dios. Suelta. No insistas en cargar aquello que te está matando. No insistas en cargar culpa cuando Dios hoy puede darte perdón. No insistas en cargar dolor innecesario cuando Dios puede curar tus heridas. No insistas. Porque mientras tú más insistes en ello, un día acabarás autodestruyéndote y buscando soluciones en los lugares más inadecuados. Confía en el Señor. Confía. Cuando tú aprendas a confiar en Él, tú descubrirás que no importan los problemas que hay que enfrentar. La promesa de Jesús es verdadera. No temas. Yo he vencido al mundo. En mí puedes tener paz. El regalo de Dios que da para todos aquellos que confíen en Él. Yo quiero invitarte para que tú puedas confiar completamente en Dios. Confía en Él. Entrega tu vida a Él. Y no permitas que los problemas de la vida te estén aplastando cuando hay solución. Yo comencé diciendo que mientras estemos en este mundo, los problemas serán inevitables. Y hoy quiero finalizar diciendo que así como los problemas son inevitables, también las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hoy tú puedes tener paz en el corazón. Y un corazón tranquilo y calmado, con la actitud correcta y con la fe puesta en Dios, puede enfrentar cualquier problema en la vida. Cualquier problema. ¿Cuáles son tus problemas? Yo no las conozco. Mas quiero decirte una cosa. Yo también las tengo. Ah, pastor, yo soy el único que sufro. No. Ah, pastor, yo soy el único que paso por esto. No. Solo que hay gente que lo enfrenta con una actitud diferente. Algunos puede ser que lo expresen de una manera más abierta. Otros lo oculten. Otros sepan tener actitud correcta. Pero todos en este mundo enfrentamos. Todos. Claro que es cierto. Así como los problemas vienen y son reales, la paz que Dios ofrece es real. Es real. Créelo. Es real. Y hoy Dios quiere colocar paz en tu corazón. Hoy Dios quiere dar aquel regalo precioso que solamente tienen aquellos que confían en Él. Para tener este regalo del cielo no necesitas postular. No necesitas hacer una fila. No necesitas dar un examen. No necesitas tener dinero. No necesitas tener educación, un grado, un título. Apenas necesitas ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Recuerda que el alto y sublime mora en su trono, pero también hay un trono en el corazón humilde y quebrantado de aquel que le busca. Hoy quiere rendirte a Cristo. Ahora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es la respuesta para nuestras necesidades. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te esperamos para que juntos continuamos comprendiendo aquello que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.